Ya tenemos también en la línea al jefe del Estado Mayor Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Sistema Federal, Víctor Hugo Ramos Ortiz. Señor jefe de Estado Mayor, le agradezco mucho el que nos tome la llamada. Eduardo, buenas tardes, a sus órdenes. Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, tienes mucho de don y me imagino a flor de piel de trabajo con los ciudadanos para la prevención. ¿Cuáles son los operativos que se han realizado con esta Semana Santa y cuál es la envergadura de ellos? Bueno, como usted bien dice, la Semana Santa y de Pascua 2016 se ha involucrado un despliegue de personal policial bastante robusto. El licenciado Malmeida, Secretario de Seguridad Pública, nos ordenó desplegar 20.000 elementos, 1.576 vehículos y 2 helicópteros. Todo esto para hacer la sobrevigilancia en zonas residenciales, unidades habitacionales, edificios departamentales, hoteles, zonas de esparcimiento familiar, restaurantes, plazas comerciales, bancos, en fin, todas las zonas turísticas de la ciudad. Con estos 20.000 elementos se está garantizando no sólo los eventos que se llevan en Venustia, Nucarranza, Tláhuac, Ixapalapa, la delegación Cuauhtémoc, sino también se está protegiendo los bienes de las personas que salieron fuera de la ciudad. Por supuesto, adicional a esto que usted refiere, ha habido un éxodo de capitalinos que han salido a distintos puntos turísticos del país, pero también está enfocado a cerca de un millón de personas que esperamos recibir de distintas partes de la República y también del mundo. Ciudad de México se ha vuelto un lugar con mucha frecuencia elegido para ser visitado en este periodo vacacional. Se estima que en Ixapalapa acudirán más o menos dos millones de personas a lo largo de esta Semana Santa y hoy jueves santo y mañana viernes santo, que son los días de mayor afluencia. ¿Cuáles son los operativos que están implementando? ¿De qué consta? Me decían que inclusive han metido drones para la vigilancia. Sí, efectivamente, desde el pasado domingo 20 de marzo, con el domingo de Ramos, como usted sabe, hicieron las actividades de este dispositivo, en el cual se están utilizando también helicópteros, se están utilizando semovientes, 200 de ellos, y 10 mil policías, digamos, en los distintos días. Ahí se ha generado una serie de polígonos de seguridad y vías alternas. La respetuosa sugerencia para sus radioescuchas es que aquellos que vayan a asistir particularmente mañana, que es el día de mayor aforo, que lo hagan a través del transporte público que ofrece la ciudad. ¿Evitar la utilización de los vehículos particulares? Sí, Eduardo, porque no tenemos en dónde estacionar esos vehículos. Adicionalmente, esto genera cierto problema de movilidad al oriente de la ciudad. Sin embargo, y es importante recomendar, habrá cuatro puntos de hidratación, que la gente tome el tiempo necesario para trasladarse. Habrá, como le decía hace un momento, personal del Escuadrón de Urgencias Médicas, que estará atendiendo cualquier solicitud por parte de los participantes. Solamente tenemos 2 mil actores, 3 mil personas de la delegación en el operativo, 200 personas del INCUVE, es decir, es un operativo muy robusto para cerca de 2 millones de personas que asisten a este evento. Ahora, si algún ciudadano necesitara apoyo, ayuda, ¿a dónde se puede dirigir? ¿Con quién se puede referir? ¿Hay alguna página en internet? ¿Teléfonos a los cuales llamar? Señor Jefe de Estado Mayor. Sí, claro. Siempre recomendamos utilizar el 066 para cualquier caso de emergencia o oprimir cualquier botón de las cámaras de la ciudad, que la mayoría ya tiene. O adicionalmente, en el caso del extravío de un menor, estará presente con módulos móviles la gente de Locatel para poder asistirlos. Hay una gran cobertura. Esperemos que en esta 173 representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, en realidad la novedad sea que la gente se la pasó con bien. Quiero comentarle que, no obstante que no hay ley seca, si se prohibirá, seremos estrictos e intolerantes en el sentido de permitir que la gente pueda consumir algún tipo de bebida alcohólica, así es en la vía pública, o venderla, por supuesto. En ese sentido, el respeto de su sugerencia es que la ingesta de alcohol sea en las casas y que, por supuesto, mantengan el orden y la paz pública. De manera moderada y con respeto, por sobre todo. Señor Jefe del Estado Mayor, Víctor Hugo Ramos Ortiz, te agradezco infinitamente el que nos hayas dado todos estos elementos para poder actuar de manera pertinente. Muchísimas gracias. Estoy en su nombre, Eduardo, y seguiremos informando.